La Administración Municipal de Las Marías, su alcalde, honorable José Javier Rodríguez, MMM, Pepsi y ahorro muebles les invitan al vigésimo séptimo Festival de la China. 3 al 15 de marzo, Plaza Pública, Feria, Bertesanías, Platos Típicos y Postres, Daniel Calvetti, Plenéalo, Los Tromadores Marieños, Jonathan Colón y Luis Rodríguez, Cantares de mi Tierra, Grupo Esencia, Quique López, Concurso de Tromadores Pico a Pico y Junta Hermanos Sanabria. Festival de la China en Las Marías, 3 al 15 de marzo. Otro éxito de Sanabria Events.com, produce Alfonso Sanabria, Auspician. Festival de la China en Las Marías, 3 al 15 de marzo.